Muy bienvenidos chavales, soy Canamelo y estamos en Reimus Siege Amigos, si alguno de vosotros quiere entrar al TS, al servidor de prueba como tal de Reimus Siege Donde se prueba todo lo nuevo que va a venir la siguiente temporada Como ya sabéis, existe algo llamado servidor de pruebas o TS, T-Server, ¿vale? Que en este caso lo que se hace es solamente en PC, tenemos un servidor de pruebas en el cual podemos probar todo lo nuevo antes de tiempo, ¿vale? En este caso esto es como se vería como tal en PC, al menos en Ubisoft Connect, ¿vale? Aquí tenéis, esta es la imagen del TS-Server actual Aquí ya se puede jugar como tal en la nueva temporada, aunque en este caso todo lo que juegues ahí no sirve de nada Digamos, no sirve como para progresar, sirve más que nada para probar los nuevos objetos, los nuevos cambios, mejor dicho, ¿vale? Amigos, tenéis esto abajo en la descripción Esto, bueno, lo he sacado como tal de Ubisoft Se llama register.ubisoft.com barra R6, en fin, lo tenéis abajo, ¿vale? Lo he sacado de Twitter, que lo pusieron justamente ayer Y es que esto, en su momento, todo el mundo podía entrar al TS-Server Luego fueron limitando quién podía entrar Y en fin, esto ha cambiado bastante, ¿vale? El TS-Server desde que yo lo conocí como tal, joder, ha cambiado mucho Para empezar, cuando yo entraba al TS-Server Te daban 500.000 puntos de reconocimiento cada vez que tú entrabas como tal Cada temporada que entrabas al TS-Server, ¿vale? Al principio te lo daban, obviamente, estos 500.000 puntos O medio millón de fama como tal Solamente era para el TS-Server, para que tú compras las cosas Porque antiguamente tienes que comprar todo, ¿vale? Ahora ya no, ahora creo que está todo desbloqueado Y, bueno, todo a nivel de personajes A nivel de skins y tal, no están todas las skins que hay en el juego, tal y cual Pero bueno, tenéis en cuenta que el TS-Server como tal, gente Es un... es eso, es un servidor de pruebas Para tú probar los nuevos cambios Puedes jugar ya con el nuevo operador Brava Puedes jugar ya con los nuevos cambios que va a haber Puedes ver absolutamente todo, ¿vale? Simplemente eso, tenéis el link abajo en la descripción Y, en fin, vídeo cortito Vídeo que no se va a propagar mucho Que no va a... no va a... no, no va a propagarse mucho Porque es un vídeo muy cortito Y al YouTube no los vídeos tan cortos no les gusta Pero hay veces que no sepáis tirar de más las cosas, ¿vale? Además creo que es algo que os puede ayudar a vosotros Con respecto al caramelo ¿Cómo entro a los TS-Server? Caramelo, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Porque hay mucha gente a la que no le aparece ¿Vale? El TS-Server para descargar Así de sencillo ¿Vale? Tenéis esto aquí, le deseo registrar Y vais siguiendo los pasos Sin más, amigos, un placer Un like arriba, por supuesto Y nada, si no teníais el TS-Server Y gracias a mí vais a poder entrar Pues ya sabéis Like arriba Y no te has suscrito ¿Qué esperas para suscribirte? Y sin más, amigos Comparte el vídeo Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes